Han montado una campaña para ejecutar un posible golpe de estado, se rumora, y así terminar con el proyecto de la 4T. Su gobierno cómo actuará para desmantelar una campaña de desprestigio que busca descalificar su proyecto de gobierno, porque de diferentes trincheras pretenden adueñarse del México que tuvieron durante 40 años y que ahora se les está yendo de las manos. Pues yo no veo, la verdad, ningún riesgo, no quiere decir que sea ingenuo o que esté confiado. Conozco la historia muy bien, sé lo que son capaces de hacer los conservadores. Entonces, para evitar los cambios, nos enseña eso la historia. Pero la verdad no veo en la actualidad ningún riesgo, hay desde luego críticas, cuestionamientos, pero no tienen mucho efecto y además son críticas y cuestionamientos legítimos de opositores, no han pasado las cosas a mayores. Es decir, es normal que exista la oposición. Hay quienes están como fuera de quicio porque sí se están llevando a cabo los cambios, pero es normal. Si no fuese una transformación, si fuese un simple cambio de gobierno y no un cambio de gobierno y no un cambio de gobierno y no un cambio de gobierno, no un cambio de gobierno. Ayer que hablamos de Coneval, que uno de ustedes hizo una investigación. Yo ni sabía que el Coneval tenía 300 plazas ocupadas y que tenía una inversión de 600 millones, no tenía yo el dato exacto, a detalle y se da con acceder aquí el dato, porque son los nuevos tiempos, ya la vida pública es cada vez más pública y así va a ser transparencia, que es la regla de oro de la democracia. Entonces, el mismo compañero de ustedes dice ¿y por qué no, en vez de que exista el Coneval, ese trabajo, esa función la hace el Inegi? Entonces, ya hubo respuesta, los que se oponen a lo que propuso el compañero, por ejemplo, al interior del mismo movimiento. No, 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 porque al final de cuentas, si se argumenta bien, la gente es la que va a decidir, o sea, no son imposiciones. Si se le pregunta a la gente si quieren que continúe la limpia y que se acabe la corrupción, yo ya les puedo dar el resultado de la encuesta por adelantado, 80-20. Si se le pregunta a la gente quieres que los altos funcionarios dejen de ganar tanto o si crees que estuvo bien que se bajara el sueldo de los altos funcionarios que ganaban hasta 700 mil pesos mensuales, pues ya conozco el resultado de la encuesta, van a decir de acuerdo, 80 por ciento. Entonces, no tenemos ningún problema porque los ciudadanos están participando, ese fue el cambio el que ahora el pueblo cuenta, participa. Es que antes se pensaba que el pueblo no existía y que estos asuntos, la política era asunto de los políticos, vamos a hacer política, ¿qué significaba? Acuerdos cupulares, desayunos entre políticos, comida entre políticos, cenas entre políticos, había hasta restaurantes famosos, exclusivos para los políticos. Y ahí se decidía la vida pública de México, políticos y medios. Ahora no, ahora el ciudadano, todos, hasta los más humildes opinan, participan, ese fue todo el cambio. Entonces, hay discrepancias bienvenidas, qué bien que hay cuestionamientos, qué bien que hay críticas. Yo voy a dar a conocer en dónde voy a vivir, también temporalmente, porque no quiero dejar de vivir en mi casa, la casa de ustedes. Pero por trabajo voy a vivir aquí en Palacio, en un departamento y les voy a dar a conocer las dimensiones del departamento, pero fíjense cómo han cambiado las cosas, las vueltas que da la vida. A ver, ese departamento lo construyó Calderón y lo mantuvo el presidente Peña y no se sabía, nunca salió una nota de que se hizo ese departamento, hasta ahora se va a dar a conocer que existe el departamento. Pero ¿qué dijeron nuestros adversarios en los medios del periódico Reforma?, que iba a conocer el departamento. Yo voy a vivir en un palacio. Y en una nota dieron a conocer todos los salones del palacio, el Salón Rosa, el Salón de Embajadores, el Salón Principal, cuando es un departamento que ya existía, donde voy a vivir. Pero todo esto es nuevo y qué bueno, porque es transparencia que, insisto, es la regla de oro de la democracia, los gobernantes estamos obligados a informar, pero antes no se podía decir nada, la consigna era obedecer y callar. Yo recuerdo que cuando llegue el avión presidencial que compró Calderón para Peña subieron a un grupo de periodistas nada más que a leccionados, a que no dijeran nada y no salió nada, hace poquito. Bueno, hace relativamente poco. Ahora debemos de felicitarnos, porque es una sociedad viva, hay cuestionamientos, hay debates y esto significa que estamos avanzando como país, que hay más desarrollo político y desde luego más desarrollo democrático. Entonces, por eso estas diferencias.